NUESTO Si no hay nada, si no hay nada, no hay nada por sentado El papel que me mata, mucho lo ha regatado Y las cosas van a partir al guardeo de los que Quiero que hay, pero que va a entender La verdad es que no se consigue Que ese libro componente no pueda ser un cualquiera Me puede reprimir, que va a caer y que es un cura Si quita de las cartas, que me enteras No se quita, que me entienda Para que empiezas a nomás entre las sombras Por más de que no se me cuenta de distancia Si no hay nada, si no hay nada, no me importa Si no hay nada, si no hay nada, no me importa Si no hay nada, no me importa Por más de que no hay nada, no hay nada El papel que me mata, que me mata Me mata el Banks, que me mata Un salto a los minutos o algunos segundos, son primeros y primarios para últimos astutos. Pero siempre me llevo a Dios en una morada, solo veo pisos ciego al que no sucede. Estarme a mis padres, como el plana del matacón, de todas las semanas, si mi luna es mi guante. Pensarme en el sol y me cambio en sus temblantes, sé que solo estoy yo, aunque no me sea distante. Llegando en vías visivas, masivas al alma para que se reencarne, no quiero ser parte de esas respuestas que entregan, y así llegan demasiado tarde, con esa herencia, donde salen sus párrafos, con sangre cuidando, el necesitado, porque guarda un guarda que aguanta el momento indicado. Tengo demonios y terros, que el tono ha especializado, pero ya así, muerto de demonios demasiado. Son descargo, una briga en tu tristeza, por loco de cumplir promesas, no querido, despejo de trazar a nadie, no tomar tranquilidad, a respirar en la libre, sufro penitencia, mis hábitos de ser repetidos, cuando a toda distancia está ausencia, ni todo el silencio vivo. Soy arroyo lático en el retrato de los desconocidos, estamos en el lugar de los desaparecidos, y en las venas del pecado se pueden dejar atrás, y en esta vida hay que ver toda la vida. Al navegar en este mar de palabras, avisados con el tiempo de esta ciudad, soy un comandante mi acto de malentíes admitir, porque sé que me esfuerzo, no te pregunto a morir, aprende a ser un sonido, solo hay que tragarse de dolor en suerte, roja de la habitación, con los pensamientos pesados, y las emociones de él se entienden a fingir, pero después se nota en este cuerpo cansado, del cerrado y de las horas que le muere fingir. Mis manos en el aire, mis manos en el aire, en el mundo de las manos en el aire, portaventos de la guerra, estoy en la casa, y que landen unas horas, las manos en el aire, en el aire, También quiero resaltar, para aquellos que lo saben o no, los solos cubos que se presentaron hace un momento, nosotros estamos aquí gracias a ellos, este movimiento resistiría si no fuera por aquellos que no existen.